Siguen los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y combatientes de Hamas. Entretanto, la situación humanitaria en Gaza empeora cada minuto. Con la creciente escasez de alimentos y medicinas, como lo decíamos, autoridades israelíes acusan a Hamas de robar combustible y comida de la Agencia de Ayuda de Naciones Unidas en la franja. Mientras, la Cruz Roja Internacional asegura que la prioridad es evitar más víctimas mortales. La situación humanitaria en la franja de Gaza es catastrófica. Estamos hablando de millones de personas impactadas por el conflicto, hospitales que no tienen electricidad, esto quiere decir incubadoras con bebés que van a dejar de funcionar, gente con diálisis que no puede ya seguir su tratamiento, organizaciones humanitarias como la que yo represento, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estamos en condiciones de seguridad pésimas para poder distribuir los insumos que tenemos en la franja de Gaza a hospitales. Y nosotros hacemos un llamado a las partes en el conflicto a respetar las leyes de la guerra, el derecho internacional humanitario. Y la primera norma es no atacar a la población civil que ahora mismo está enfrentando un sufrimiento tremendo. A su vez, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza instó a la población a donar sangre en hospitales y otros centros de atención de heridos. Se conoció que al menos 17 miembros del personal de la Agencia de Ayuda de Naciones Unidas en la franja han muerto como consecuencia de los ataques en esa zona, precisamente.